grabación, verdad, este entonces si quieren le das grabar y cuando le des grabar me decís y comenzamos ya, perfecto, bueno muy buenas tardes, muchas gracias a las personas que nos acompañan en esta actividad, le queremos bueno primero que todo agradecerle a la fundación Frederick Evert Stiefen Sí, muchísimas gracias porque pues gracias a ellos y al apoyo también de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED y ONDA UNED, hoy les traemos esta actividad a la UNED, precisamente conversar sobre el tema de la televisión digital y sus implicaciones para la educación a distancia, nos encontramos en una universidad a distancia que además le fue otorgada una frecuencia de radio y una de televisión hace 10 años por ley, pero esa ley no se ha hecho efectiva y pues a hoy no se ha cumplido y es importante entender cuáles son las implicaciones de eso para una universidad como la UNED, verdad, y qué podríamos hacer con esas frecuencias, verdad, entonces para eso tenemos el honor de tener a una invitada internacional con mucha experiencia, doña Leida Calleja del Observacom, Observatorio de Medios y Convergencia y pues a Leida nos ha acompañado en múltiples actividades, esta semana hemos estado en la Asamblea Legislativa, en otras actividades también con la FES y también a Leida tiene amplia experiencia en el tema pues en México, donde esa discusión se dio hace ya bastante tiempo y se sigue dando precisamente porque este es un tema de muchos años de discusión, verdad, voy a comenzar tal vez haciendo un pequeño panorama de cómo se encuentra el tema de la televisión digital en Costa Rica, voy a ser bastante rápido para luego pasar ya a la conferencia de fondo que es la de Aleida, verdad, en general que es la televisión digital terrestre, la televisión digital terrestre no es televisión satelital, o sea todas esas antenas de sky de claro que dicen somos 100% digitales, sí, pero no terrestre, es por satélite, verdad, tampoco son las cableras, tigo, cabletica, telecable que tienen un paquete digital, esos canales que son de digitales, sí son digitales pero son por cable, no usan el aire para viajar, verdad, entonces no lo son y tampoco lo es YouTube ni Netflix, eso es televisión digital por internet, verdad, lo que se está regulando en este momento es la televisión abierta y gratuita que viaja a través del aire, verdad, verdad, y recordemos que el aire es un bien de manial, es un bien que nos pertenece a todos y todas, verdad, entonces es la que vamos a recibir a través de antenas como esta que tenemos por acá, que ya hasta tiene una novia en México esta antena, este porque me encanta, estas antenas o antenas como la que tal vez molesto a Erika un momentito que me pueda pasar la antena que tiene ahí atrás, estas antenas antes acostumbrábamos usarlas para agarrar canal 19 o canal 33, canal 15, este tipo de antenas como esta que tenemos acá, son las que vamos a poder usar para tomar la televisión digital, la televisión digital es televisión que se va a ver en alta definición, o sea en HD, en muchísima calidad y además es una televisión que vamos a poder captar de forma gratis en nuestra casa, verdad, entonces vean las implicaciones de esto, hasta ahora todo el mundo dice, ah pero es que televisión abierta nadie tiene, nadie tiene porque no es digital, pero en el momento en que sea digital y ustedes sean capaces de captar todos los canales nacionales y mucho, por ejemplo, el gran gusto que tiene este país por el fútbol y los informativos, si las noticias, el fútbol y la novela se pueden ver en HD con una antena gratis en el techo, hay mucha gente que va a dejar de tener cable, digo porque tampoco es que el cable en este momento esté ofreciendo tantísimo, verdad, o sea muchas veces ya se han vuelto en canales muy repetitivos, entonces ya ha pasado en otros países que al entrar a la televisión digital el consumo de cable baja, verdad, entonces hay que ver esto de forma amplia, quería mostrarles un poco cómo se ve la televisión digital terrestre, pero lamentablemente con la construcción del edificio nuevo no entra la señal, ya hicimos la prueba por todo acá, pero bueno en el futuro les invitamos en la oficina nuestra, nosotros tenemos instalada la antenita para que vean la televisión digital operando y así se ve el volcán Irasú en Costa Rica, el punto donde está emitiendo en este momento la televisión digital terrestre y ahorita les vamos a explicar un poco qué implicaciones tiene eso, es importante en un país tener medios públicos comunitarios y comerciales, no voy a ahondar en el detalle de esos tres tipos de medios porque pues ya es algo que se conoce más desde la academia, pero sí es importante que no todos los medios de comunicación sean 100% comerciales porque eso sólo responde a una, digamos a la pauta publicitaria, no realmente al interés genuino de las audiencias, verdad, entonces en Costa Rica vean que en ese pastel casi el 70% de los medios de comunicación son 100% comerciales, un 22% son medios religiosos que como no hay cómo definir si un medio religioso es o no comercial, tenemos que meterlos en el mismo paquete y vean que sólo el 7% de los medios son públicos, no existen en Costa Rica medios comunitarios, verdad, entonces vean que tenemos un pastel bastante desbalanceado en favor únicamente del comercio, verdad y lo importante es que haya pluralidad, o sea que haya un balance entre los tres tipos de medios, la televisión digital terrestre ya no va a utilizar esas antenas enormes que se balanceaban en un bambú, verdad, en el techo, sino que ya va a utilizar estas antenas más pequeñas, entonces ya no se usan esas sino este tipo de antenas que es la que vamos a usar para captar televisión digital, se pueden usar cajitas para captar la televisión digital o televisores que tengan este tipo de conectores a la par, o sea que tengan dos roscas de antena, los televisores que sólo tienen una rosca de antena, sólo sirven para el estándar estadounidense que es también el estándar que se utiliza, ok, vamos a pedir tal vez a Erika que le baje un poquito el volumen al parlante ahí, el volumen blanco que está arriba, ese mismo, sí, perfecto, entonces los televisores que tienen una sola rosca de antena, en realidad lo que hacen es utilizar el estándar estadounidense que es el que se usa en México, entonces empresas como Walmart, Pricemart, están importando televisores que no sirven para Costa Rica y el gobierno no ha querido hacer nada para evitar que este tipo de cosas sucedan, que este tipo de hoteles se estén vendiendo hoy en Costa Rica a pesar de que no van a servir, otra cosa que pasa es que los canales hasta ahora, ustedes han visto que nosotros tenemos canal 7, canal 9, 11 y 13, pero no se usa el 8, no se usa el 10 y no se usa el 12, verdad, eso pasa en la televisión analógica, en la televisión digital sí podemos usar los canales adyacentes, entonces vean que podríamos meter el doble de canales, en teoría, al menos, verdad, pero ya les voy a explicar el pero de eso, y sólo se utilizan los canales que van del 14 al 51, esos son los canales que se van a utilizar en televisión digital, actualmente el volcán Irasú cubre la mayoría del país, que es esa mancha roja que ven ahí, pero no lo cubre todo, pero por ser tan bueno ese punto de transmisión, todos los papelitos que dicen que se cubre el país, dicen que el país se cubre de forma nacional, entonces el papelito dice cobertura nacional, aunque en realidad si ustedes van a San Carlos entran tres canales o a Guanacaste, verdad, entonces el problema es que registralmente todos los canales cubren supuestamente todo el país, pero en la práctica no lo hacen, el problema de esto es que si yo voy en la Cruz de Guanacaste a pedir un canal, me van a decir, es que en el papelito dice que todo el país está cubierto y que ustedes deberían tener esa señal, mire yo pongo una antena y no recibo un solo canal, el gobierno lo que le va a decir es, no sé, estamos haciendo un estudio a ver qué pasa, ese estudio lleva 20 años y no lo terminan, verdad, y nunca lo presentan y aún así la comunidad no puede pedir un canal regional, ahí bueno eso es la cobertura de Santa Elena y del Cerro de la Muerte, que son los otros dos puntos de transmisión, verán que por ejemplo canal 7, 7 en San José, 5 en la zona sur y 18 en lugares como Jacob, pero en televisión digital esas tres frecuencias se pueden usar la misma frecuencia en todo el país, entonces nos vamos a encontrar en un escenario en que canal 7 va a poder usar el 7 en todo el país, el 5 en todo el país y el 18 en todo el país, entonces qué va a pasar con esas dos frecuencias que antes las tenía que usar como repetidoras y ahora las puede usar como canales y esa es la discusión a la que vamos a entrar. Hay otro tema, en un solo canal van a caber hasta cuatro señales, verdad, entonces yo tenía el 8.1, digamos el canal 8.1 y el 8.2 de quién es, el 8.3 de quién es y el 8.4 de quién es, esa es la gran pregunta que nos tenemos que hacer, ¿se los va a dejar el mismo operador o vamos a promover que otros operadores puedan concursar? Los medios privados tienen el gran discurso de que ellos van a necesitar todo ese campo, porque si yo meto un canal en 4K voy a llenar todo el campo, voy a necesitar para poder tener ultra alta definición con super sonido y toda la cosa. Bueno, está bien que haya uno o dos canales en el país que tengan altísima calidad, pero no se necesita que todos lo tengan, ni todos van a tener la capacidad de tener esa calidad, entonces bajo esa excusa de supuestamente guardar campo para ver si acaso algún día pasamos a 4K, eso no es un discurso válido para que sean capaces de retener todo el espectro en manos de unas pocas empresas, verdad, incluso la 4K no hay un solo canal transmitiendo en 4K en todo el territorio europeo, por ejemplo, ni siquiera hoy, Europa tiene 20 años de tener televisión digital, entonces es ilógico que nosotros en los próximos 10 años en Costa Rica tengamos un canal en 4K transmitiendo en territorio nacional, además ninguno de los teles que se venden en este momento en el país soporta esa tecnología, entonces digo, ¿para qué dejarles todos guardados y quitarles la posibilidad a otros de que tengan la posibilidad de tener canales, verdad? Lo que les decía yo de cómo en analógico, yo siendo canal 7 ocupaba 3 canales para cubrir todo el país, ahí pueden ver cómo más bien en digital lo que tendríamos es que yo antes era 7, 5 y 18 en todo el país y ahora pasaría a tener 7, 1, 2, 3 y 4, 5, 1, 2, 3 y 4 y 18, 1, 2, 3 y 4 en todo el país, o sea paso de tener sólo un canal en analógico a tener hasta 12 canales en digital este, así porque así, porque la tecnología lo permite, pero es que recordemos que el espectro de radio y televisión es un bien de manial, nos pertenece a todos y todas, no es de unos pequeños grupos, verdad? Este, y si se mantiene todo tal cual el gobierno lo quiere, Ceteris Paribus, verdad? Este, lo que tendríamos es que una empresa como Repretel tendría la capacidad de transmitir entre 14 y 28 canales de televisión, ya tiene 5 y no saben ni qué hacer con ellos, verdad? Enlace Televisión Cristiana tendría entre 10 y 20 canales, Teleplus entre 8 y 16 canales, Teletica entre 6 y 12 canales y los medios públicos, los únicos que existen, que son el canal 13, mantendría únicamente el canal 20 que le concesionaron para transmitir en digital, porque los que tienen analógico no le sirven, que son el 13, el 8 y el 10 y ese canal, este, solo lo podría usar en el Valle Central, porque fuera del Valle Central no lo tiene concesionado el SINART, y el canal 15 de la Universidad de Costa Rica, es el único canal en Costa Rica que no le han dado canal de prueba, a la Extra le dieron uno, a Multimedios Televisión le dieron otro y a otros les han dado canales de prueba, al canal 15 es el único canal que ha pedido un canal de prueba y no se lo han dado, y además la concesión de canal 15 es la única que dice en Costa Rica, que cubre 15 kilómetros a la redonda de la sede Rodrigo Facio de la UCR, una cobertura ridícula, verdad, ni siquiera debería entrar en Cartago, canal 15, según la concesión, y al gobierno no le ha dado la gana, porque hay que ponerlo así, cambiar la concesión para darle una concesión nacional, igual que todos los demás operadores. Así las cosas, el escenario de la televisión digital solo dejaría un 4% del espectro para medios no comerciales, y todo lo demás en menos de medios comerciales y religiosos. Por lo contrario, países como Inglaterra metieron más de 100 canales de televisión en todo el país, y no solo metieron más de 100 canales de televisión, sino que lo hicieron a través de un modelo que se llama la red neutra estatal. La red neutra estatal es que el Estado es el que pone las antenas en todo el territorio nacional para distribuir todas las señales. Entonces, eso garantiza, por ejemplo, este es el Cerro Monjuque en Barcelona, esa torre que está ahí en Monjuque en Barcelona, transmite todas las señales de televisión y radio de la ciudad de Barcelona, en una sola torre, y esa torre se gestiona conjuntamente entre el Estado y los operadores privados. Vamos a seguir viendo cómo gestionan países desarrollados la televisión. Esto es Norwich, Inglaterra, igual una torre distribuye todos los canales. Poblaciones, por ejemplo, como Sheringham, que es un pueblito de 7 mil habitantes, como ahí no entraba la señal, tuvieron que ponerles una torre propia. Dado que la distribución de la red era una cosa de Estado, les pusieron una torre sin importar que comercialmente 7 mil personas no son suficientes para hacer la inversión. Pero es que esto no es una cosa de si comercialmente funciona, es un tema de derechos humanos, ¿verdad? Entonces, bueno, es importante, vean que España hace lo mismo, Islandia hizo lo mismo, y sólo países como Italia, donde tenemos un presidente dueño de medios como Silvio Berlusconi, seguimos viendo los cerros tapizados de antenas como ese que ven en Genoa, en Italia, ¿verdad? O sea, cuando los intereses políticos se mezclan con los intereses, digamos, de los medios de comunicación, cada uno quiere tener su propia antena y no pensar en el bien común. Y eso lo que hace es que sólo los lugares comercialmente viables reciben señal y los demás quedan olvidados, ¿verdad? He ahí el volcán Irasú, no tengo que decir más, así está tapizado un parque nacional de Costa Rica repleto de antenas, lo cual es también una amenaza ambiental, ¿verdad? Ángel González, el dueño de Repretel, es el mayor dueño de medios de América Latina, está vinculado con casos de corrupción que incluso llevaron al presidente de Guatemala a renunciar, y en el caso de Nicaragua también está aliado con el presidente Daniel Ortega para manejar la información a su antojo. Entonces, vean que esto no es un tema de derecha ni izquierda, o sea, un país se alía con la derecha y el otro con la izquierda, es ahí, no hay, ¿verdad? Esta es la cantidad de canales que tienen todos esos países y emisoras que hemos logrado identificar, probablemente son más, ¿verdad? Y además tiene alianzas con distribuidoras de películas, empresas de cine como Nova Cinemas, se cree fuertemente que tiene vínculos con Ivope, que es además la que mide el rating, entonces si usted es dueño de medios y además tiene la empresa que mide el rating, ¿verdad? Un negocio redondo, ¿verdad? Y ya vemos cómo en Costa Rica hay casos que empiezan a demostrar que hay claros vínculos entre fuertes empresarios mediáticos y el poder político. El día que Johnny Araya renunció a la campaña, la noche anterior él no se reunió ni con Rolando González, que era el director de la campaña, él se reunió con el dueño de Teletica, el dueño de la nación, el jefe de información de Teletica, de la nación y el director de noticias de Teletica. O sea, la decisión de renunciar Johnny Araya no la toma con su jefe de campaña, sino con los dueños de medios de comunicación. Y cuando uno ve este tipo de revelaciones, uno se empieza a preocupar con qué orientación los noticieros dan las noticias, ¿verdad? Y bueno, hay una enorme concentración mediática, no voy a entrar a detallar, pero en Centroamérica, en cuatro países que son Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, Repretel tiene más canales que todas las otras empresas juntas en las frecuencias del 2 al 13, que son las más importantes. O sea, el poder mediático de estas empresas es enorme. ¿Y por qué todo esto importa? Porque es mentira que no hay una frecuencia para la UNED. Las frecuencias se pueden recuperar, y no sólo para la UNED, sino para grupos comunitarios, para más medios públicos. Es cierto que hay modelos de televisión en que producir televisión es muy caro, pero hay otros modelos y hay decenas de ejemplos de medios comunitarios en España, en Inglaterra, en Islandia, de pequeños canales que son gestionados por las comunidades, por instituciones públicas. Y lo que es importante es que si hoy se discute dentro de la universidad que tal vez no tengamos capacidad de producir un canal de televisión, yo creo que sí la tenemos, pero si hay una discusión sobre ese tema, lo que hay que garantizar es que al menos esté la reserva de la frecuencia. Que nosotros sepamos que vamos a tener una frecuencia y que en el futuro decidamos cómo la usamos, pero la resguardemos, porque si no la piñata queda repartida y cuando la queramos usar, ya no la vamos a poder usar. Entonces, con esto hago esta introducción del panorama costarricense y le doy el campo a Leida para que nos pueda contar todas las experiencias que ella ha visto en cómo los medios de comunicación pueden ayudar para la educación y cómo podríamos utilizar ese canal y esa emisora que tanto aspiramos a tener. Gracias, solamente algún par de aclaraciones. En realidad, el proceso de transición a la televisión digital terrestre prácticamente lo que hace es contraer el espectro radioeléctrico y con eso hay una ganancia espectral. Se gana en dos sentidos. En uno, es que un canal de televisión que ahora en el sistema análogo lo vemos como una frecuencia, un canal donde solamente se emite una señal, en el caso del digital, lo que sucede es que está esa señal principal, el canal como ustedes lo ven ahora, pero además es posible, según la calidad de la señal, es posible que puedan salir hasta tres señales más. Entonces, del canal dos, un canal análogo donde solamente se ve una programación, con digital además puede haber el 2.1, el 2.2 y el 2.3. Entonces, de un espacio donde solamente había una señal, se hacen cuatro. La otra ganancia espectral es que precisamente como hay una compresión de las señales, es posible tener nuevas frecuencias de televisión. Esto quiere decir nuevos canales. En el caso de Repretel, ¿cuántos canales tiene Repretel? Ok, al aire cinco, sumando repetidoras, diez. No, no contamos las repetidoras. Canales cinco, cinco frecuencias. Tiene cinco frecuencias. Eso quiere decir que cada frecuencia, de cada frecuencia pueden salir cuatro señales más. Entonces, si tiene cinco canales, ¿cuántas señales más va a poder tener? Veinte. Veinte señales. Entonces, no tiene veinte canales más, tiene veinte señales más, las cuales pueden utilizarse de muchas formas. Ha habido el absurdo en algunos países, donde, por ejemplo, TV Azteca saca en el canal 7.1, su señal principal, y en la señal programada digital, en la 7.2, la misma programación que en el 7.1, pero diferida una hora. ¿Qué eficiencia espectral tiene eso? ¿No? O, en el caso de Televisa, un canal regional, que tiene, que es el canal 4, en el 4.1 pone su señal, que siempre ha tenido, y en el 4.2, puso un canal de infomerciales. Todo el día estás viendo un comercial. ¿Qué eficiencia espectral es eso? ¿Qué beneficio trae a la sociedad? ¿En qué aporta la cultura? ¿A la libertad de expresión? ¿A la educación? ¿Al derecho a la información? O sea que, si no hay claridad en la política pública, esa ganancia espectral, producto de un salto tecnológico, que no sé cuándo volvamos a tener otro salto tecnológico como este, puede derivar en el uso de un bien público, en los peores usos para un recurso que es escaso y es caro, como es el espectro radioeléctrico. Otras experiencias más bien nos enseñan cómo sí se aprovecha mejor, de manera más eficiente, esta ganancia espectral a partir de la transición a la televisión digital. Un ejemplo que me parece, es una experiencia interesante para ver y revisar con detalle, es Chile, que con su ley de televisión digital, lo que plantea es que la televisión pública nacional desarrolla su propia red de transmisión, que es lo que Sebastián le llama la red neutra, y a partir de esa red de transmisión tiene la posibilidad, uno, de compartir infraestructura con otros medios no lucrativos, y dos, compartir alguna de sus señales multiprogramadas a universidades, sobre todo las que están más lejos de Santiago, que están en las regiones más alejadas, o bien con grupos comunitarios, o bien con pueblos originarios. La otra experiencia que me parece que vale la pena recuperar, es la de Argentina, que ellos le llaman la TDA, en lugar de la TDT, le llaman Televisión Digital Abierta, y ellos lo que hicieron también fue desarrollar una red de transmisión propia, una red de transporte propia, y las señales multiprogramadas las dividieron en cuatro. Hay una señal principal, que es la señal de la televisión pública, una señal que dejaron solamente para las audiencias de adultos mayores, con todos los temas e información que le interesa a la población adulta mayor en Argentina, un canal que dejaron, que se llama Todo Argentina, y que ahí entra programación, sobre todo lo que tenga que ver con Argentina, su comida, documentales, medio ambiente, todo lo que tenga que ver con Argentina, y que ahí es donde entra mucho la producción independiente. Y un tercer canal, que creo que ha sido una de las experiencias más logradas en América Latina, y que es el canal Pacapaca. ¿Alguien de ustedes ha visto el canal Pacapaca, aunque sea por internet? Bueno, el canal Pacapaca lo dedicaron exclusivamente para la niñez y la adolescencia. Entonces, es una señal que además acompaña con programas y actividades extramuro o informales la currícula básica, la currícula de enseñanza básica en Argentina. O sea, se convierte también en un apoyo para el maestro en determinadas franjas. Y lo que hicieron fue crear un personaje, un niño, que es un personaje que salía en cápsulas cada tanto a lo largo de la programación, y se convirtió como en un referente para los niños respecto de la identidad argentina. Porque además, este personaje era un niño que rompía todos los estereotipos. era moreno, cosa que no es muy común en Argentina, por ejemplo, ¿no? Tenía un acento más del norte de Argentina, no el acento porteño, ¿no? O sea, digamos, pusieron a un niño que empezó a también formar otra forma de cómo verse ser argentino, ¿no? y además, me parece que además desarrollaron la posibilidad multipantalla. Es decir, la señal no solamente la podían ver los niños o la pueden ver los niños en la tele, la pueden ver en su celular, la pueden ver en su tablet, ¿no? Tienen juegos, tienen actividades, ¿no? porque si hay una ventaja del estándar nipón brasileiro que escogió la mayor parte de América Latina y por fortuna Costa Rica también lo escogió, es que es un estándar tecnológico que permite transmitir la señal en pantallas móviles, o sea, en el teléfono celular, en la tablet. Eso es un potencial enorme. ¿Ustedes saben qué otros estándares pueden tener este potencial? Por ejemplo, el que escogió México, el gringo, si quieres hacer eso necesitas utilizar una de tus señales multiprogramadas. En cambio, esto es una característica, una ganancia que tiene el estándar nipón brasileiro. Entonces, ahora que los jóvenes son multipantalla, pues es como un recurso muy, pues puede ser muy rico en términos educativos, ¿no? Y en otros términos también de ganar audiencias. En el caso, por ejemplo, de Colombia, el sistema público de televisión y radio colombiana, lo que ha hecho es precisamente también financiar y fortalecer una red de televisión pública, una red de transmisión propia y además también está aprovechando la multiprogramación para, por ejemplo, poner señal Colombia, señal memoria, que es un canal o más bien una señal específicamente para todo lo que tiene que ver con el acervo histórico de Colombia, digamos, es como un poco preservar la memoria, porque la guerrilla, porque el narcotráfico, porque los desplazados, porque, o sea, una cantidad de cosas que han sucedido en Colombia que tiene una historia brutal de los últimos 30 años y que lo que hace esta señal es tratar de ser un recordatorio todos los días de Colombia de lo que no debieran de volver a ser, de lo que no debieran de repetir, ¿no? Entonces, digamos, es una forma también de estar generando un proceso de reflexión social en torno a la tragedia que ha sido la historia colombiana durante los últimos 20 años y en el caso de México, por ejemplo, pero eso por una reforma constitucional donde también incluye televisión digital, se creó la cadena nacional pública que es el sistema de radiodifusión, el sistema público de radiodifusión del Estado mexicano, es un nombre horrible, SPR y lo que hace es eso, tiene una, está desarrollando una red propia de transmisión pero que además comparte con otros canales públicos, con el canal judicial, con el canal 11, que es del Instituto Politécnico Nacional, con el canal educativo, ¿no? Y les permite con eso ampliar su cobertura territorial. en el caso del canal 11, hay, me parece una manera inteligente de utilizar la ganancia espectral, la multiprogramación, que es, está el canal 11, que tiene su programación habitual, noticieros, series, programas de debate, etcétera, y el 11.2, que es exclusivamente para la niñez. Entonces, los niños y las niñas que quieren ver televisión abierta, pueden tener un canal para tener una programación para ellos. ¿Cuántos canales de televisión tienen programación para la niñez en Costa Rica? ¿No escuché? Es como todo el sector olvidado, ¿no? O sea, los niños son consumidores. En el caso de México, el programa de Chabelo de Televisa era un comercial de tres horas, donde se les vendía comida chatarra, es una cantidad de cosas, además, eran como juegos indignantes, ¿no? Que lastimaban la dignidad de los niños, ¿no? Que los ponían a hacer concursos absurdos, en cambio, a mí me da mucho gusto ahora ver un canal de la televisión pública, que es solamente para las niñas y los niños, donde ellos pueden en cualquier momento prender la tele abierta y encontrar una programación más acorde a sus intereses y que no los estén viendo como la mercancía o como los consumidores. dile a tu papá que te lleve a, dile a tu papá que te compre cero publicidad comercial. Eso genera otro tipo de audiencias a la larga, ¿no? También la DGTV, la Dirección General de Televisión Educativa, lo que antes solamente se podía ver por vía satelital, porque era un recurso que se utilizaba de educación a distancia, sobre todo para educación básica, ahora lo que hace es tomar una de las señales de este sistema público de radio difusión del Estado mexicano y ahora transmiten señal abierta. Entonces, esas son las posibilidades que puede tenerse cuando una decisión técnica, que es la transición a la televisión digital, asume que la decisión técnica no solamente tiene un impacto técnico, sino que también tiene un impacto social, educativo, cultural y finalmente del goce de los derechos, ¿no? Y eso tiene que ver con pensar en una política pública, en una política regulatoria que no solamente parta desde lo técnico, sino que pueda tener una perspectiva integral para el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para impulsar el desarrollo humano y para tratar de reducir las desigualdades en sociedades como las latinoamericanas que son tan desiguales. Lo que creo que vale la pena que nuestros gobiernos entiendan es que las tecnologías de la información y la comunicación por sí solas no generan desarrollo y reducen la desigualdad. Se necesita de una política para que sean un instrumento para eso. Quedo abierto a preguntas y respuestas, desacuerdos. Muchas gracias. Muchísimas gracias Aleida. Quedamos abiertos a preguntas, no sé alguna duda que tengan. Yo en lo personal quería aprovechar para consultarle qué sabe de iniciativas universitarias de uso de televisión digital en diferentes lados, pero si quiere hacemos, no sé si quiere que hagamos como colección de preguntas tal vez. Sí, si hay alguna más. Entonces, pues abiertos a cualquier consulta que quieran hacer. Ok, le dejamos esa entonces. de televisión universitaria lo que se han hecho muchas televisoras universitas, muchas universidades es que están aprovechando la capacidad de del sistema de transmisión público, ¿no? Que es el caso de Chile, donde algunas universidades, sobre todo en Antofagasta y otras zonas más lejanas, están aprovechando esa capacidad para poder transmitir, en el caso de Colombia no lo tengo muy claro porque apenas están iniciando, tampoco lo tengo claro en el caso de Uruguay, fíjate, había que preguntar, lo voy a preguntar, pero en el caso de México, TVUNAM, por ejemplo, también amplió su cobertura a raíz de este sistema. Que hay que decir, en muchos países es muy desordenado el desarrollo de la red de transmisión, en México el sistema público está haciendo esto, pero Televisa tiene su propia red de transmisión, TV Azteca tiene su propia red de transmisión, cada quien tiene su propia red de transmisión, eso no hace muy eficiente el asunto, pero bueno, cada país toma en cuenta sus necesidades, ¿no? Eso, no tengo mucha más experiencia y conocimiento sobre ese tema. Buenas tardes, quisiera tal vez que nos contara un poco acerca de la parte técnica de lo que es la televisión digital y para aplicarlo, digamos, a la comunicación, a la educación, perdón, cómo podemos superar algo que la televisión ha adolecido por toda su historia, debe ser una sola vía, digamos, cómo hacemos que la televisión digital a través de sus posibilidades técnicas nos permita que sea una comunicación a doble vía. A ver, la televisión tiene un ancho de banda que permite cierta interactividad pero no es un ancho de banda suficiente para tanta interactividad. Es decir, tú puedes poner por televisión digital y video on demand, ¿no? Puedes tener cierto acceso a internet pero es limitado. Entonces, a ver, lo que sucede ahora es que tú no puedes poner todos los huevos en una canasta. Tienes que jugar con multipantallas y multiplataformas. Si tú ves paca-paca, te invito a que te metas a internet, ¿no? Bueno, paca-paca. O sea, hay cosas que son de la señal de televisión, otras cosas que son para ver en la tablet, ¿no? Es decir, de manejarlas por internet. ¿Qué es finalmente el fenómeno global que está sucediendo ahora? el ecosistema comunicacional es una utilización múltiple de plataformas y pantallas. Entonces, le estás exigiendo demasiado a la televisión digital, ¿no? y no da para tanto. Que quiero decirte que durante un buen tanto nos vendieron la idea de que la televisión digital, wow, iba a ser una cosa interactiva súper. Y la verdad es que estamos comprobando que no es tan así. Necesita una cosa de combinación entre la televisión tradicional, o sea, digital o no, abierta, entre el internet, ¿no? y digamos otro tipo de tecnologías que no sé cuáles vayan a ser, porque yo especialista en educación no soy, o sea, ahí sí no te puedo decir, yo soy especialista en temas regulatorios, pero es así y eso está transformando de manera muy importante la manera, los hábitos de consumo cultural, de consumo mediático y está cambiando en general la manera en cómo nos estamos acercando a los contenidos audiovisuales y a sus servicios, ¿no? Más preguntas. Bueno, Aleda, gracias por estar aquí, sabemos que hay mucha gente siguiéndonos en línea, entonces tengo como dos preguntas, precisamente por tu expertiz, si nos pudieras comentar un poco sobre el proceso de reforma constitucional en México, decir qué circunstancias confluyeron para que se reformara la constitución incluyendo aspectos relacionados con la libertad de expresión o pluralidad, realmente desconozco exactamente la reforma pero que no la expliqué es y la segunda sería conversar un poco sobre tu perspectiva a partir de estar viniendo a Costa Rica, un poco aparte de lo que Sebastián nos expuso, de cuáles son algunas posibilidades para apoyar un movimiento de transformación respecto del acceso de la ciudadanía a las frecuencias de radio y televisión. A ver, si ha sido muy frecuente esa pregunta de cómo se logró la reforma constitucional en México, sobre todo porque tenemos actores grandotes y muy poderosos tanto en telecomunicaciones como en radio y fusión, telecomunicaciones, bueno, América Móvil y el señor Carlos Slim, ampliamente conocido en América Latina y en otras partes del mundo y Televisa propiamente y repito lo que he estado planteando a lo largo de estos días que para mí personalmente tiene que ver con una presión muy fuerte muy fresca muy potente de los jóvenes en las elecciones del 2012 con el movimiento Yo Soy 132 que lo que hizo fue cambiar el tablero electoral y acusó a Enrique Peña Nieto de ser un candidato de Televisa y que por lo tanto era una imposición de Televisa lo cual evidenciaba lo mal o el daño que le puede hacer a la democracia a la concentración mediática y digamos Peña Nieto gana pero la verdad que por muy poco y bueno gana de una manera muy deslegitimada y entonces inteligentemente lo que hacen es aliarse con las principales fuerzas del país la izquierda y la derecha y forman el pacto por México donde se plantean una serie de reformas estructurales la primerísima reforma estructural que hacen es la de telecomunicaciones y o sea el presidente Peña Nieto toma posesión el primero de diciembre del 2012 y para mayo del 2013 ya estaba hecha la reforma constitucional de telecomunicaciones o sea que te da una idea de lo rápido que había que actuar para que los poderes no reaccionaran los poderes fácticos mediáticos y mira que para hacer una reforma constitucional en México se requieren dos terceras partes de la Cámara de Senadores más la Cámara de Diputados más las dos terceras partes de los congresos locales de los 32 estados del país o sea tiene su movida y para mayo eso ya estaba y esa reforma constitucional lo que hace es finalmente meter lo que habían sido demandas históricas de la sociedad reconocimiento de los medios comunitarios e indígenas reconocimiento de los derechos de las audiencias mandato de licitar al menos dos canales dos cadenas nacionales de televisión la creación de una cadena nacional de televisión pública medidas anticoncentración un órgano constitucional autónomo con facultades convergentes de regulación en telecomunicaciones radio difusión competencia económica y servicios audiovisuales en fin es una reforma a varios se crean juzgados especializados en el poder judicial en telecomunicaciones radio difusión y competencia económica ¿no? porque las leyes de competencia económica no son suficientes para los medios de comunicación sobre todo en el tema de pluralismo y diversidad en fin es una reforma que sí genera un cambio total del modelo y es una reforma que tiene 17 transitorios o sea en 180 días tienen que crearse los juzgados ta 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 en no más de 180 días tiene que generarse la definición de preponderancia para quien tenga más 50% del mercado con una regulación o sea tú lees la reforma y es muchos se quejaron y decía no es una reforma constitucional es una ley reglamentaria ¿no? ¿por qué se hizo así? porque era tan clara la desconfianza entre los actores que si no lo pones en la constitución rápido lo cambias y así fue se tardaron mucho tiempo en sacar la reglamentaria y la reglamentaria si contradijo en muchas cosas la constitucional y hasta y ahora hasta ahora seguimos las batallas hay cosas que ya se cambiaron en la ley como por ejemplo cosas sobre los derechos de las audiencias que ahora nos vamos a ir a pelear a la corte los unos y los otros ¿no? fue así como se logró pero hay mandatos constitucionales que si fueron claros y ayudaron o sea recientemente se acaban de licitar 248 canales de televisión digital de licitación comercial aparte hay otro lote de televisión digital que es para medios públicos y otros para medios sociales comunitarios e indígenas o sea que estamos hablando cerca de 300 frecuencias nuevas cuando durante años y años y años nos dijeron ya no hay frecuencias ya no hay frecuencias ya no hay frecuencias eso es lo que conlleva la digitalización la multiplicación de los panes y los peces digamos ¿no? en el caso de Costa Rica yo creo que están en una en una oportunidad interesante porque todavía no han terminado de tomar definiciones o sea no hay hechos consumados van a posponer el apagón analógico no hay una política clara sobre cómo se va a hacer ese apagón y eso puede verse como algo mal porque se les retrasa el apagón y por lo tanto se les retrasa el uso del dividendo digital que es la banda del 700 para el internet de quinta generación pero puede ser también una gran ventaja en términos de cómo cómo sí tomar decisiones técnicas desde una perspectiva del bien común pero eso va a depender de la sociedad costarricense suele suceder en América Latina que los gobiernos reciben mucha presión de los medios comerciales para que obviamente les convenga sus intereses y es natural están defendiendo sus intereses el problema es que en la defensa de los intereses nos pasan a llevar a muchos y muchas veces no tiene esa misma presión del otro lado de la sociedad entonces digamos que hay un tema de responsabilidad de las universidades de los intelectuales de los maestros y de otros actores como para informarse del tema que no es fácil porque no hay mucha información fácil accesible por eso las universidades juegan un papel tan importante todas y eso la presión del otro lado sí alguna pregunta más bueno siendo así pues de verdad queremos agradecer la presencia de Aleida la presencia de ustedes el apoyo importantísimo de la FES en esta actividad que fue la que trajo Aleida también de la Escuela de Ciencias Sociales que nos ayudó a organizar esta actividad y de parte de Onda Unet también les agradecemos su participación toda esta actividad va a estar subida en nuestro sitio web Ondaunet.com verdad este y pues les invitamos de verdad a seguirse informando sobre este tema y a seguir este proponiendo porque pues la se supone que a partir de hoy se decidió en la mañana en el MISIT postergar el apagón digital que iba a ser en diciembre el apagón analógico que iba a ser en diciembre de este año va a ser apagón digital así que no sé si no nos cuidamos va a ser apagón de todo pero bueno así las cosas nos dan 20 meses más digamos para seguir en la lucha antes de que se reparta el pastel pero bueno pues si no nos organizamos esos 20 meses nos van a dejar en lo mismo verdad entonces este muchísimas gracias por estar con nosotros este y este pues damos por terminada la actividad quiero agradecer muchísimo a Erika Selles este que pues nos ha acompañado en el control técnico durante la actividad muchísimas gracias hasta luego gracias